Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero engancha de ella Solo una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación Y yo me subo a tu tren Y un año no lo quisiera yo tenerte Amante valiente Que vives en mí Descubrir las montas muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón